Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y hoy se refirió a la foto que publicó Lourdes Mendoza sobre Emilio Lozoya y ordenó a la fiscalía que aclarara el punto. En fin, es la primera imagen que se tiene de Lozoya desde que fue deportado a México. Te escucho, Sara. Joaquín, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajará a Nueva York para participar en la ONU cuando México asuma la presidencia del Consejo de Seguridad el 9 de noviembre. Esta mañana hizo pública la carta que recibió de su homólogo estadounidense Joe Biden. En otro tema, a robar a otra parte fue el mensaje que envió a las empresas del sector eléctrico. Los detalles más adelante. Gracias, Javier Giles. El Sistema Nacional de Seguridad Pública está informando, Joaquín, que 219 personas fueron asesinadas en diferentes partes del país durante el pasado fin de semana. Guanajuato, una vez más, se encabeza esta negra lista con 28 homicidios dolosos. Michoacán, 23 en Jalisco y en el Estado de México, 22 en cada uno. En Zacatecas, 14. Aquí en la Ciudad de México, 9 personas fueron abatidas. El reporte. Gracias, Omar Hernández, Fórmula Zacatecas. Sigue la violencia. Zacatecas es imparable. ¿Qué le pasó a Zacatecas? ¿En qué momento? Porque no lo sabemos. Te escucho. Gracias, Joaquín. Dieciséis personas secuestradas fueron rescatadas por el ejército durante el fin de semana. Luego de implementarse un operativo especial en los municipios de Villa de Cosa, en Zacatecas, y Santo Domingo, en San Luis Potosín. Durante el enfrentamiento armado, un soldado murió y uno de los agresores fue abatido. Tres presuntos delincuentes fueron detenidos y se les decomisó un arsenal y más de 40 vehículos. Con los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, voy contigo, Michelle Rivera, Fórmula Sonora. Sigue apareciendo dirigentes yaquis, pues que los mataron. ¿Sí? Digo, los secuestraron y los mataron. ¿Cuándo? No, no, la guerra ya que es la que fue pedir perdón el presidente de los tiempos de Porfirio Díaz. No. Ahora, estamos hablando de octubre de dos mil veintiuno. Los restos de dos integrantes de la tribu yaqui fueron confirmados entre los hallazgos en el cerro del Chichiquelite hace dos semanas en Sonora. Con esto se confirma el comparativo positivo de siete de los cuerpos ubicados en este lugar con los desaparecidos el pasado 15 de julio en Loma de Bacum, al sur de Sonora. Faltan tres. Joaquín, te tengo el reporte de información completa. Más adelante. Gracias, Michelle Rivera. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.